Me caigo a abrirme en un gusto de tu tiempo Traigo en mi pecho un sentimiento Que me desconoce, no quiero Volver a la triste micro en soledad Hola, Marzo, ¿cómo estás? Creí que no me voy a mi lado No es posible que no te pique a mi lado Todas las cosas desean Que los amos te viven Y nunca se acaben sin amor Solo la bandera De chivir para mi sangre interno Es un algo que no me voy a esconder Solo una mirada Solo una sonrisa Y yo será real Solo, solo Señor, Señor, Señor Nadie se abriendo en este mundo Te pido antes que yo pase a mi vida Que tú te estés a salvar, salvo que yo te lo pido Señor Soledad, sin palerizo mi cuerpo Es un algo que no lo respondemos Cuando es solo una mirada, cuando es solo una sonrisa Mi vida será real, mi corazón Solo, solo, solo Solo, solo, solo Sentirme paralizar mi cuerpo Es un algo que no lo respondemos Cuando es solo una mirada, cuando es solo una sonrisa Cuando es solo una mirada, cuando es solo una sonrisa Cuando es solo una sonrisa Estoy cerca de mi vida, cuando es solo una sonrisa ¡Eh, muchachito!